Hola, estás escuchando la versión de solo audio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. En las notas de este episodio encontrarás el enlace para ver y escuchar la versión original en video. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás viendo y escuchando este video? ¿Qué te llamó la atención? ¿Fue el título? ¿Viste un post en redes sociales? ¿Un familiar amigo o colega te lo compartió? ¿Y estás esperando algo especial y diferente al ver y escuchar este video? Voy a ser claro y directo contigo. Lo que estás buscando en este video, ya lo tienes. No hay nada que te pueda dar que tú ya no tengas en tu vida. Así que, ¡relájate! Todo va a estar bien. Sí, ¡relájate! ¡Oh, pero qué fácil es! Andrés me dice relájate y sí, ya estoy relajado. Esa para muchos y muchas es la respuesta de nuestra mente protectora. En ocasiones, así siempre, en alerta a tantos, tantos, tantos estímulos del entorno. Y protegiéndonos, pues no quiere que repitas los errores del pasado y las heridas que has experimentado. Esa es su misión. Necesitamos la mente. Pero la mente también puede ser tu peor enemigo. Incluso, operando en piloto automático, sí la dejas. Y la estás dejando. La mente actúa como un sentinela, siempre alerta, buscando el peligro que te has hecho. En esta medida, la mente acalla tu corazón y tu instinto. Claro, y la dejas. Y otra vez, ¡la estás dejando! La clave es encontrar ese balance entre la conversación que tienes con tu mente y la que tienes con el corazón. Mi experiencia me ha llevado a poco a poco silenciar mi mente, que es un diálogo, más bien una droga muy adictiva. Poco a poco he cambiado esa conversación analítica y sobreprotectora por tener un diálogo honesto con mi corazón. ¿Ha sido fácil? No. Llevo años haciéndolo y sigo aprendiendo. Cuando lo logro, cuando conecto con mi corazón, sé que todo va a estar bien. No hay posibilidad de que no lo sea. De modo que para relajarte y saber que todo estará bien, el primer paso es acallar tu mente. Y el segundo, empezar a escuchar a tu corazón. Por eso, quiero invitarte a que reflexiones con mente y ojalá con corazón y lo sirviendo. Que está presente en tu vida, te lo aseguro, aunque puede que esté relegada. Siempre sigue tu instinto y la primera respuesta que te llegue. Y aplícalo desde las cosas más pequeñas de la vida. ¿Qué ruta tomo? ¿Solicito un taxi? ¿Voy caminando? Y la primera respuesta que te llegue es la idea. Ojo, debes estar muy atento o atenta a esa primera respuesta. Antes de que se te llene la mente de opciones, de consideraciones, de excusas y mucho más. Además, confiar en esa primera respuesta. Si te llega esa respuesta instintiva y la escuchas y justo después llega algo como ¿En serio? ¿Voy a hacer esto? Esa es tu mente que te quiere proteger y que no entiende que es tu instinto de acción. Importante, tu instinto y tu corazón no te van a llevar al peligro. A las decisiones que al final sean las incorrectas. Además, siempre a buscar lo mejor. Primero para ti, pero en general para todo el mundo. Me he preguntado con mi mente situaciones que no han salido como yo quería y que seguí mi instinto. ¿Por qué mi corazón estaba equivocado? La respuesta es que no. No lo estaba. Si sigues tu instinto, si realmente lo sigues, puede que el resultado no sea el que buscabas. Y esto sucede porque eso que buscabas no era lo mejor para ti o porque de pronto todavía no acaba la situación. El resultado tomará tiempo así en este momento no lo veas. Puede que temporalmente el resultado sea negativo, pero eso no significa que lo sea a largo plazo. Así que, estén pacientes. Las mejores cosas de la vida toman tiempo. Desde que comprendí esto, mi vida ha cambiado y siempre obtengo lo mejor de la vida. Aunque, no necesariamente lo que yo, lo que mi mente, lo que mis planes deseaban o me había idealizado. Con el paso del tiempo y practicando esto, dejé de cuestionar en buena medida mis decisiones. Vivo feliz. Sí, con retos todos los días. Y situaciones que me siguen entrenando. Suelto el resultado. Vivo en el aquí y en el ahora. Aprovecho cada instante del camino. Además, sabiendo que todo va a estar bien. Y siempre es así. Me encantaría conocer cómo es que tú sigues. Así que te invito a dejar tus comentarios. También te invito a darle like a este video y a compartirlo con otras personas. Y donde lo hayas visto, en la plataforma en la que estás en este momento, por favor, sígueme. Para que te enteres cuando publique mi nuevo video. Para finalizar, esta es una frase súper poderosa. Con la que inicio todas mis mañanas. Y te invito a que la repito. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos pronto.